¡Suscríbete al canal! Y lo primero que se nos ha pasado por la mente es el clásico ponytail, esa pequeña cola de caballo que puede estilizar cualquier luz, permitiendo resaltar cada aspecto de nuestro rostro y si tenemos suerte, dejando al descubierto el largo del cuello que puede volver loco a cualquier chico. Pero en muchos casos, sabemos poco o nada para lograr que nuestro peinado pase de ser una razón que nos salve del momento a ser una verdadera demostración de elegancia, y es que son los detalles los que lograrán que tu peinado logre un cambio de 360 grados. Con estos simples consejos podrás conseguir una gran diferencia. Consejos 1. Consigue un peinado uniforme. Lograr un peinado albortado o con pequeños grumos puede darte un toque atrevido y verse muy bien en algunos peinados, pero si en este caso buscamos un estilo delicado y elegante, es necesario deshacernos de estas imperfecciones. Un truco es utilizar una boquilla plana para el secador de cabello e ir peinando hacia atrás. El aire caliente ayudará a que las raíces vayan quedando planas y sea más fácil lograr un peinado sin una hebra fuera de su lugar. 2. Evita la caída del peinado. Una vez que logramos el peinado con Itail nos podemos dar con la sorpresa que después de unas horas se produce una caída muy repentina a comparación de las que vemos en la revista donde podemos observar una ligera curva de arriba hacia abajo, que inicia a partir del nudo del peinado hasta las puntas del cabello, es un detalle que le da vida y prominencia a esa zona del cabello. Si deseas mantener ese detalle puedes utilizar unos ganchos delgados y colocarlos en la banda elástica para amarrar el cabello, es una excelente alternativa para que el cabello tenga un soporte en esa área. 3. Crea dos colas en vez de una. Es sutil y definitivamente una idea muy innovadora cuando se trata de sujetarnos el cabello, consiste en armar dos peinados con Itail. La primera se encontrará ubicada hacia atrás en la parte superior para darle volumen a nuestro peinado y el segundo lo ubicaremos unos centímetros más abajo. Consiguiendo que nuestro cabello tenga la apariencia de ser más largo de lo que en verdad es, debemos cepillarlo lo suficiente para que se vea suave y sedós. Sea que te encuentres en la búsqueda de un estilo clásico o algo que te mantenga elegante y sofisticada por más tiempo, no debes dejar de intentar estos consejos para lograr un perfecto peinado con Itail. La clave principal es que te puedas sentir cómoda y conserves un especial cuidado en tu cabello para que se pueda adaptar con facilidad a cualquier corte o peinado que quieras intentar. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!